Si estás pensando en construir una granja de Wither, seguramente vas a necesitar rosas de Wither. Bueno, pues en este video te voy a enseñar a hacer una granja de rosas de Wither demasiado fácil y muy compacta. Además de que si tú ya conseguiste el bloque de Bedrock con el tutorial que subí hace unos cuantos días al canal, vas a poder construir esta granja en el lugar que tú quieras, en tu base, en el End, en el Nether, o tener tu propia granja en tu mundo donde tú quieras. Además de ser una granja de rosas de Wither, te va a servir como una granja de comida y también como una trampa para el Wither. Vas a poder matar al Wither sin necesidad de pelear con él, mientras estás consiguiendo rosas de Wither. Así que si te gustaría construir esta granja, yo te recomiendo que te quedes en este video. Como primer paso para la construcción de nuestra granja, lo que tenemos que hacer es ubicar un portal de estos. En el caso de que tú hayas conseguido Bedrock, no necesitas ubicar este portal, únicamente vas a tomar tu Bedrock y vas a construir un portal igual a estos, obviamente sin el bloque de portal, en donde tú quieras. En tu base, en tu granja, en el End, en el Nether, donde tú quieras. Únicamente tienes que colocar dos bloques de Bedrock aquí, rodeas el primero con bloques de Bedrock, colocas bloque temporal, otro bloque de Bedrock y rodeas este bloque de Bedrock también así y quitas los bloques temporales que hayas utilizado. Y listo, ya tienes tu portal construido. De esta forma vas a construir un portal exactamente igual a este, pero en donde tú quieras. Si vas a hacer esta granja cerca de tu base o en el mundo normal, debes de saber que necesitas conseguir Bedrock, pero no te preocupes que hay un tutorial en el canal de cómo conseguir Bedrock 100% en supervivencia. En el caso de que tú no hayas construido Bedrock o lo quieras hacer aquí, nos vamos a ubicar en un portal de estos. Vamos a colocar aquí bloque temporal, aquí colocamos un bloque de Potsol, quitamos el bloque temporal, colocamos seis bloques temporales, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Arriba colocamos bloque sólido y quitamos los bloques temporales. Vamos a tomar un hongo rojo, lo colocamos en el Potsol y tenemos que hacerlo crecer con polvo de hueso. Le damos polvo de hueso y va a crecer nuestro hongo de tal forma que destruya el portal de aquí. O sea, ya no existe portal. Ahora simplemente vamos a quitar todos los bloques, incluso este bloque y quitamos todo el hongo. Ya que hayamos destruido el portal del End Gateway o de que hayamos construido esta estructura en cualquier otro lado, vamos a pasar a la parte de abajo y vamos a bajar seis bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hacia cada lado del bloque seis vamos a colocar dos bloques más, uno y dos. Hacia cada lado, uno, dos, uno, dos y uno, dos. Y vamos a formar la siguiente estructura. Colocamos dos bloques sólidos aquí, dos bloques sólidos acá. Pasamos a este lado, bloque sólido aquí, dos aquí. Pasamos al otro, bloque sólido, dos acá. Pasamos al último lado, uno aquí y otro aquí. Ahora vamos a quitar todos los bloques excepto este de aquí. Vamos a quitar también este y dejamos este flotando. Ahora vamos a tomar un mapa localizador vacío y vamos a abrirlo. Vamos a ubicar nuestra flechita y vamos a hacer que nuestra flecha en el mapa mire hacia la parte de arriba del mapa. Ya que nuestra flecha esté viendo hacia la parte de arriba del mapa, vamos a girar a la izquierda. Esa parte de ahí es el oeste. Nos vamos a colocar en nuestro portal y vamos a ubicar el oeste. Como pueden ver, esta parte de aquí es el oeste. Y vamos a colocar aquí bloque temporal y cinco bloques sólidos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Un bloque sólido aquí, otro bloque sólido aquí, formando una T. Quitamos el bloque temporal y colocamos otro bloque sólido aquí. Nos debería de quedar esta forma en nuestro portal. Recuerden que la cruz debe de estar viendo hacia la parte de la izquierda del mapa. Vamos a pasar a la parte de abajo de la estructura hasta acá abajo. Quitamos el bloque de en medio y colocamos un observador viendo hacia el bloque que dejamos flotando. Quitamos el bloque que dejamos flotando. Vamos a tomar un pistón pegajoso y lo vamos a colocar atrás del observador justamente en esta parte. Hacia la izquierda debe de estar nuestra cruz, así que el pistón va a estar justamente aquí. Le colocamos una palanca al pistón y nos debería de quedar así. Activamos la palanca del pistón y arriba del observador en donde está activado, vamos a colocar otro observador de tal forma que formemos un reloj. Ahora tomamos bloques de obsidiana y colocamos tres bloques de obsidiana y vamos a colocar dos gotas de redstone. Una y dos. Ahora colocamos cuatro soltadores, es importante que sean soltadores. Vamos a colocar uno aquí, otro aquí, llevamos dos, otro aquí, son tres y cuatro. Desactivamos la palanca y vamos a colocar ahora dos dispensadores. Es importante que sean dispensadores. Colocamos uno aquí viendo hacia el centro y colocamos otro aquí también viendo hacia el centro. Y vamos a colocar seis bloques de obsidiana aquí atrás. Uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Colocamos también dos bloques arriba de los dispensadores. Y colocamos dos cofres aquí arriba del pistón y del observador. Uno y dos. Arriba del cofre, justamente en la parte de medio, colocamos una tolva. Ahora colocamos cinco bloques de obsidiana. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Justamente arriba de la tolva es en donde vamos a tener a nuestros pollitos. Si ustedes quieren taparlo con obsidiana, no pasa absolutamente nada. Pero también pueden colocar un cristal para ver a los pollitos. Pasamos a la parte de arriba y vamos a colocar ocho bloques de obsidiana. Tres aquí, seis aquí, el séptimo aquí y el octavo aquí. Ahora vamos a tomar dos tolvas y las vamos a poner de cada lado. Del lado derecho y del lado izquierdo. A cada tolva le vamos a colocar un cofre. Y adentro de estos dos cofres vamos a meter unos cuantos huevos. Yo les recomiendo que empiecen con unos cuantos, únicamente para tener pollitos aquí adentro. Y cuando sus pollitos crezcan, también les van a estar dejando huevos en este cofre. Los cuales van a poder reutilizar para volver a meter más huevos aquí y tener más rosas de Wither. Ahora, como siguiente paso, para proteger todo este mecanismo, vamos a pasar aquí hasta donde llega la obsidiana. Y vamos a colocar un, dos, tres, un, dos, tres y un, dos, tres bloques de obsidiana. Lo repetimos de cada lado, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Tres de este lado, tres de este. Y colocamos tres bloques de obsidiana más en estas esquinas. Una, dos y tres. Como ya lo dije, en cada una de las esquinas. Ya que tengamos todo esto chicos, vamos a activar esta palanca de aquí para que empiecen a lanzarse los huevos. Y empecemos a tener un montón de pollitos aquí adentro. Vamos a esperar a que se acaben de lanzar los huevos y traten de lanzar los más pollos posibles. De esta forma van a conseguir más rosas de Wither. Ya que hayamos lanzado muchos pollos chicos, como pueden ver ya tengo demasiados pollitos. Yo les recomiendo, como ya se los dije, que los pollos crezcan para que les den más huevos y no tengan que estar sacando huevos de otras partes. Pero si tienes una granja de huevos en otra parte, bueno pues, esto no te va a hacer ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una poción de veneno 2 lanzable. Puede ser una poción de veneno normal, siempre y cuando sea de veneno. Pero yo les recomiendo que sea de veneno 2. Y se la vamos a lanzar a los pollitos. Tranquilos que los pollitos no se van a morir. Se van a quedar a medio corazón para que nos dropeen rosas de Wither. Vamos a lanzar la poción justamente por aquí, en donde está la tolva, el cristal y la obsidiana. Lanzamos la poción y como pueden ver ahí los pollitos empiezan a sufrir daño. Y listo, ya no vuelven a sufrir los pobres. Ya no van a estar haciendo ruido y actualmente ya se encuentran a medio corazón. Ya que tenemos todo esto chicos, ya llegó la hora de invocar a nuestro Wither. Pero yo les voy a dar una pequeña recomendación. Si ustedes pueden pasar la dificultad a fácil, es mucho mejor. No pasa nada si está en difícil, ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando está en difícil y el Wither se encuentra sufriendo daño, empieza a lanzar cabezas como loco por todas partes. Entonces te va a romper todo lo que tengas alrededor y también esta plataforma. Obviamente no te va a romper lo de los pollitos, no te preocupes. Ya que esto se encuentra justamente abajo de él y no puede lanzar cabezas porque aquí tiene Bedrock. Y en la dificultad de fácil, el Wither no lanza tantas cabezas y no te va a destruir absolutamente nada. Voy a invocar al Wither en la dificultad de difícil para que vean qué es lo que pasa. Y ya ustedes decidirán cómo es que lo quieren hacer. Vamos a colocar nuestras tres cabezas para invocar al Wither. Y como pueden ver, se encierra aquí en la Bedrock. Vamos a esperar a que aparezca y van a ver qué es lo que va a pasar con los pollitos. Adiós pollitos, ya no existen, se llamaban. Pero ustedes van a tener aquí sus rosas de Wither, como pueden ver. Y como pueden ver, el Wither con la explosión y con tantas cabezas ya empezó a destruir todo a su alrededor. No se preocupen ya que todo lo que rompe el Wither lo van a recuperar. Todos sus bloques de obsidiana, la redstone, todo, todo lo van a recuperar. Lo que destruye el Wither te lo da al 100%. Incluso estos bloques los vas a recuperar al 100%. Y como puedes ver, el Wither lanza demasiadas cabezas como loco. Por eso yo les recomiendo que pasen a la dificultad de fácil. Y como pueden ver, el Wither no lanza ni una sola cabeza. De esta forma ustedes pueden tener sus construcciones completamente seguras. Y solo tienen que pasar la dificultad a fácil por un momento en lo que el Wither muere. Ahora solo faltaría esperar a que el Wither muera chicos, para que esta granja quede completa y la podamos volver a utilizar. Además de que vamos a conseguir una estrella de Wither sin que tengamos que pelear contra el Wither. Si ustedes son super ricos, pueden pasar a Pacífico y repetir el paso. Pero esto no es necesario, literalmente se pueden esperar ustedes aquí sin que les pase nada. Miren, vean, voy a pasar yo a supervivencia. Y el Wither ni siquiera me ataca. Ya que el Wither haya muerto, vamos a poder conseguir por fin nuestra estrella del inframundo. Y podemos volver a utilizar nuestra granja si es que necesitamos más rosas de Wither. Colocamos a la izquierda del mapa, recuerdenlo, nuestra cruz de 5 bloques y 2 aquí. Otro bloque sólido aquí. Y vamos a invocar más pollitos. Y ya que tengamos a nuestros pollitos chicos, es momento de repetir todo el procedimiento. Que ya les digo que con 1 o 2 Wither van a tener suficientes rosas de Wither para hacer cualquier granja de cabezas de Wither. Nuevamente podemos esperar a que nuestro Wither muera y conseguir otra vez nuestra estrella del inframundo. Como siempre chicos, de mi parte esto ha sido todo. Si te gustó, por favor regálame un buen like, suscríbete para más. Y nos vemos en próximos videos chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!